Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días Géminis. Vamos a comenzar con tu lectura. Géminis, recuerda que venimos ya del eclipse solar en Sagitario, un eclipse súper bonito, súper fuerte además, que nos vino a revolucionar mucho, mucho, mucho de la vida, ¿de acuerdo? Que nos vino a demostrar, para ti Géminis es con quienes cuentas, quienes realmente están ahí presentes con energía, aunque se ausenten porque obviamente cada quien tiene sus asuntos, tú no vives pegada, pegado a los demás, pero es como esa energía que siempre te está proyectando cada vez y cada vez más. Pero también te está dando como muchas revelaciones a ti Géminis en el aspecto de decidir correctamente a nivel de trabajo, a nivel de gastos. ¿Qué cosas? Dices, sí, bueno, tal vez esto es un capricho mío, pero bueno, trabajé por ello, vamos a conseguirlo, etc. Y hay otras cosas que sí se están como metiendo como en una cajita de esto para después, esto para después, esto es completamente innecesario, me tengo que olvidar de ello. Es como ir también siendo un poquito más estructurado en tu vida, ¿de acuerdo? Eso es como la verdad interna que te da Sagitario, conocer a profundidad qué cosas crees que necesitas y qué cosas son un impulso sobre las cosas que son realmente necesarias, ¿de acuerdo? Bueno, Géminis, cuatro de espadas, la carta de Scorpio, la carta de la muerte, la carta de loco, haz de oros, ok, Géminis, si estás pensando, meditando muy bien, ¿a dónde será tu siguiente gran salto? Sumas, sí, suma sacerdotisa, wow, rey de copas, Géminis y finalmente cuatro de oros, exactamente esto. Estás como en una energía de hacer las cosas con cuidado, porque también estás viendo cómo están cambiando las cosas, cómo también están cambiando algunas personas cerca de ti, pero vas a la par de la transformación, es como estás abierto, abierto a que los demás se transforman y pueden estarte dando consejos, señales, consciente o inconscientemente, energía, y dices, ay, qué bonito que hayan hecho eso, y tú te animas y dices, bueno, yo también, venga, vamos a intentar esto, vamos a proyectar esto. O sea, estás como, es como la carta del seguimiento en el Tao, yendo con un grupo de personas a incrementar la energía, la vibración, el movimiento. Puede, Géminis, que sí te empiecen a percibir un poquito de manera particular, esto es normal, cuando uno se cambia, uno se transforma, pero bueno, uno no es la misma persona que el año pasado, incluso no eres la misma, el mismo Géminis, que cuando comenzó enero, ¿de acuerdo? O sea, ya venimos de un proceso grande, pero evidentemente esto lo van a ir encabezando aquellas primeras personas que despierten a un grado diferente su intuición, su tercer ojo, que se transformen, que se liberen de toda esta situación limitante, ya ves que hay como una réplica natural de noticias súper excesivas, negativas, y digo, no es que te olvides de la realidad, ni de cómo están aconteciendo las cosas, pero llevar tanto una carga energética a nivel mental así de pesada, hace que nos retracemos. Y aquí te dicen, Géminis, hay mucha paz a nivel de mente, sientes que las cosas van fluyendo, sientes que los retos los has aprendido a resolver con paciencia, y que también te sientes liberada, liberado como de una responsabilidad emocional, como que ya te estás dando cuenta que necesitas aprender también tú a tener como tu espacio de liberación, tu momento, y que ojito, porque esto puede proyectarse muchísimo, que de pronto Géminis, para 2022, ya decida moverse hacia otro, sí, otra ciudad, otro lugar, u otro trabajo, u otro, no sé, es un movimiento importante, en cambio de estudios, o que ya estás finalizando algo, pero ya desde ahorita en diciembre estás visualizando hacia dónde va todo esto. Ok, por otro lado, aquí Géminis, sí, es el haz de oros, estás pensando en una oportunidad que te aviso, es una oportunidad que tú estás activando, por eso te veo como protegiendo tu dinero, como cuidando tus caminos, tus posibilidades, te dicen, revisa y toma consejo, no solamente de una persona, sino de varias más, porque probablemente Géminis, estás como considerando algo que sí puede cambiar tu vida, no es dramáticamente, es un cambio cuántico, o sea, de pasar de un momento de tu vida a otro completamente diferente, y que sabes que eso ya se siente en el corazón, como esa emoción, pero por eso te dicen, infórmate, no sólo de una persona, sino de varias, haz conciencia de que realmente te gustaría empezar a proyectar a vivir, mientras disfrutas esta transformación. Esta transformación se está dando también a nivel perceptivo, te estás dando cuenta mucho más rápido de ciertas cosas en las personas, esto está súper padre porque es, sí, es importante la mente, pero también lo que percibes, lo que sientes, aquello que se integra, como te digo, el sexto sentido, o el tercer ojo, ¿no?, es lo que piensas, lo que sientes, lo que escuchas, lo que hueles, o sea, todo el ciclo perceptivo unido como un todo, para entonces caminar y seguir adelante tranquilos, pero al principio creo que Géminis sí que te estás permitiendo darte cuidado, dar ciertos pasos con delicadeza, porque estás como explorando, como viendo opciones, por eso te dicen, infórmate, entre más información tengas en este momento, Géminis, entre más también observes la energía emocional de cómo alguien te está diciendo algo para revelar, si lo que te dicen es cierto, ¿no?, porque Géminis estás muy presente, te das cuenta fácil, rápido de las cosas, pues adelante Géminis, fluye, hazlo, ¿de acuerdo?, ahora aquí el cuatro de oros, con el rey de copas al final es, estás controlando bastante bien tus emociones, estás como, ya no te, ya no te estás dejando llevar por el impulso, sabes que ahorita no es necesario, vamos a decirlo así, un gran gasto, en como pequeñas cositas que, con las que solías gastar tal vez, ¿por qué?, porque estamos como, no sé si es ahorro, podría ser, para una compra importante de algo que dices, ok, sí, esto, si ocupo mis recursos para comprar esto dentro de tres meses, a futuro esto me va a, me va a ser bien, o sea, no sé, no sé qué tipo de compras, o sea, Géminis, esto es muy abierto, pero, pues es algo en, como una inversión, que al final de cuentas te va a traer cosas buenas, que, o te va a dar más tiempo, no sé, imagino un carro, o algo de tu computadora, etcétera, que te va a permitir fluir mejor, o, incluso, no sé, quienes se vayan a cambiar de departamento, tal vez van a rentar en otro lado, etcétera, no lo sé, Géminis, pero esto nos, ya nos está previniendo un gran cambio para 2022, ahora, Géminis, hay mucha conexión por aquí, con personas, pues sí, del signo de agua, como Pisces, Scorpio, Cáncer, y que, el conectar con personas de agua, también te está ayudando a ser consciente, una liberación emocional, como que, lo que están sanando otros, te está haciendo energía espejo, ok, cuando ves sanar a otros, acompañas la sanación de otros, automáticamente te está sanando tú, te dicen también, que tengas un poquito de paciencia, Géminis, con el proceso de reajuste de los demás, porque, si algunos signos, ya le están pasando, ok, ya está, se movió algo por ahí, algunos signos ya le están pasando muy bien, ya están como otra vez, vamos a la vida, la energía, ya tenemos que, romper estos límites, esto, esto que no nos deja avanzar, tenemos que seguir, pero algunos otros signos, sí que le están sintiendo como muy, muy pesada la energía, como que de pronto no tienen ganas, o de pronto, si se dejan llevar mucho por la ilusión, esto va a ser súper evidente, que se dejen llevar, que tú notes, Géminis, como algunas personas se dejan llevar, por ciertas ilusiones, digo, no es tan mal ilusionarse, a veces así nacen las ideas, los sueños, pero en un exceso, ya sí, supermarcado, que dices, bueno, y si esto no va, cuál es tu plan B, o tu plan C, o cómo puedes darle la vuelta, y seguir intentando de otra forma, que es lo que tú estás haciendo, Géminis, pero bueno, como te dice la energía, hay que encontrar un equilibrio, entre tu vida, tu libertad, tus emociones, lo que tú quieres vivir, y lo que es de otros, lo que ya no, o sea, si tú te anclas, te apegas a lo de otros, pues vas a estar viviendo la vida de otros, no la tuya, Géminis, y creo que no quieres eso, por la oportunidad que se te está dando, pero te aviso, y no me cansaré de decirlo, infórmate, infórmate muy bien, de todo, de todas las posibilidades, porque puede que encuentres algo, más, algo mejor, ¿de acuerdo? Bueno, Géminis, vamos ahora, con el oráculo del Tao, la energía del universo, a ver qué es lo que te están transmitiendo, Géminis, Géminis, ok, Géminis, ok, carta 12, te estás liberando, y estás transformado, aquello que, ya te ha hecho sentir, por mucho tiempo, como estancada, estancado, esto puede ser, como, de pronto, la rutina, el día a día, y cosas que ya me mantienen, como muy, muy firmes, en algo, que ya no me da nada nuevo, ¿de acuerdo? por eso tenemos, la carta del estancamiento, ¿de qué se trata esta carta en este caso? es como decir, hemos llegado al punto muerto, o al punto límite de algo, o sea, hay algo que ya sentimos, que si se prolonga por otro año, o por otros seis meses, o al, tal vez, otros tres meses, algo, 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 algo tendrá que pasar, por eso te decía al inicio, un proceso simbólico de muerte, para transformarme, o sea, ya dejar, morir, o desvincular algo, que me ha mantenido, unido, unido a una situación, hay algo que de pronto, se siente como, es que si continúo de esta forma, me puedo sentir paralizada, paralizado, no cambiarían las cosas, y de pronto, esto es también, un proceso en el que te vuelves a sensibilizar, ¿por qué? porque ya pasaste mucho tiempo, como aguantando algunas cosas, pero, es lo que te digo, va un proceso para transformarte, para liberarte, y para, percibir, intuir, cómo hacer bien las cosas, por dónde van, ahora, creo que hay algo, Géminis, que si te está causando, un poco de desconfianza, como, decir, ¿por qué tal vez, no hay tanta consideración, de parte de, alguien, o de otra persona, o etcétera, ¿por qué tal vez, hay tanta, tanta pena, o tanto, no decir las cosas, realmente, a nivel profundo, ¿de qué se trata todo esto? Ojito, si eres cross watcher, de Géminis, porque Géminis, está muy revelador, ¿sí? Es un Géminis, que se está dando cuenta, a tiempo, pero que por eso, quiere las cosas claras, Géminis, tú quieres las cosas claras, entonces, todo aquello, que haga sentir, como plana, plano a Géminis, así como, ¿por qué ya no sucede más? ¿qué pasó? ¿en dónde nos estancamos? ¿en dónde se ponchó, la llanta del coche? ¿por qué ya no seguimos avanzando? Ahí es donde viene Géminis, a revelar, a transformar, sí, por eso te dicen, también investigue, infórmate, llega a la profundidad, de las cosas, de esos cambios, para que, esto, empiece a revivarse, reavivarse, esa llama, Géminis, interna, y bueno, Géminis, te va a hacer, además, bastante bien, empezar a soltar, a nivel emocional, algo que no te hace sentir libre, y que, yo veo que ya estás, como, en mucha paz, en el interior mental, en la mente, en las ideas, de que, ok, puede haber un, árbol, infinito, de posibilidades, pero, ya te estás enfocando, de acuerdo, ok, Géminis, finalmente, quiero una carta, de afirmación, que es lo que, te están afirmando, por aquí, tu energía, opciones, pues, sí, Géminis, opciones, 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 hay un cóctel, de opciones, de cómo pueden salir, las cosas, sí, demasiadas, por eso te dicen, date tiempo, porque, te sigues transformando, sigues cambiando, entre más, incremente tu energía, entre más, te conectes, con tu intuición, con tu interior, te vas a dar cuenta, que hay más opciones, no las primeras, que podrían ser buenas, que podrían ser interesantes, que vas a ir abriendo, más campos, hasta que llegues, a lo que dices, es esto, lo que quería, lo que necesitaba, lo que buscaba, sin tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, saberlo ahorita, aquí te dicen, Géminis, ábrete a la abundancia, de posibilidades, para cambiar, tu destino, tu futuro, este es el momento, en el que la vida, te quiere recordar, que hay infinitas opciones, la vida es como un buffet, pero debes de permitirte, tú, observar todo, conocer todo, probar todo, para que escojas aquello, que realmente, que realmente, Géminis, te va a hacer feliz, este es el momento, de dejar de limitarte, por la mente, este es el momento, de poner las cosas, en su lugar, y que, si de pronto, quieres intentar algo, que sabes, que puedes sostener, y que puedes sobrellevar, vale la pena el intento, y esto también se trata, Géminis, de que intentes, porque solamente así, con un intento, por el suficiente periodo de tiempo, te vas a dar cuenta, si algo sí es para ti, o si algo no, simplemente, ¿de acuerdo? para que salgamos de este, esta energía estancada, a lo que me refiero, con estancado, es que podrías sentir, como que, te congelaste en el tiempo, las cosas están bien, pero ya no pasa nada nuevo, ahí es donde, Géminis, ya empiezas a cargar energía, te empiezas a transformar, empiezas a liberarte, de ese proceso, porque vas al siguiente, ¿de acuerdo? pero, date paciencia, tu intuición, ya te está diciendo, como por donde continúa, y creo que aquí, te vas a recordar, de un montón de cosas, de las cuales ya has superado, y esto también, te está dando fuerza, a Géminis, bueno Géminis, eso ha sido todo, por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias Géminis, gracias por todos sus likes, comentarios, y suscripciones, y nos estamos viendo Géminis, más o menos, dentro de tres días, o cuatro días, bendiciones Géminis. Gracias Géminis.